Seguimos con los testamentos aquí en Participación Ciudadana, damos la atención para otorgar testamentos a todo el pueblo de Nuevo Laredo y puntos circunvecinos, siguiendo la tarifa que en octubre se estila, nosotros la mantenemos todo el año, el corriente en el pago de su predial, y ya una vez habiendo analizado bien la documentación, pues se va con el notario licenciado Timio Puente Rodríguez, la notaría 323, que es el que nos proporciona la atención y seguimiento a los testamentos. Fíjese que comparado con el año pasado, el año pasado tuvo muy poca consulta respecto a testamentos, porque fue el año crítico de la pandemia, pero ya en este empezó la gente otra vez a darle seguimiento a las necesidades de testar y de indagar sobre juicios sucesorios y testamentarios, sobre otro tipo de trámites, y tuvimos un 60% más de consultas que el año pasado. Hoy ya tenemos como 42 consultas respecto de testamentos y de juicios sucesorios, y 12 sí se le ha dado hasta su culminación.